Ya, ya se ve, ya, gracias, güey, ya se ve Vamos a pasar con la fiesta que hay, que no llega nadie, güey No, no, creo que no Nada más de aquí, en YouTube luego lo voy a resubir al rato Sobre todo porque YouTube luego de copyright se pone bien payaso De hecho, ayer el stream que hice, me lo tiró YouTube O sea, el stream de ayer ya no está El stream de ayer ya no está O sea, me lo borró YouTube el stream de ayer Entonces, ando haciendo ya spam ahorita Pero sí, el stream de ayer desapareció Ya no, solamente es un bonito recuerdo Por cierto, ya está activado el SR, si lo quieren usar Usen SR para pedir canciones Ya está activado Pidan canciones decentes, por favor Pero ya tenemos SR Nada más pongan SR y el nombre de la canción Sí, el stream de ayer murió, güey Literalmente A ver, ¿qué se puede conseguir en este evento? Ok Ok Juego de Shoggy entre... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué podemos conseguir en este evento Me dijo que me podía gastar 50 mil No, pero se pone así SR Tienes que poner así Tienes que poner signo de admiración SR Y ya pones el nombre de la canción O el link de YouTube Vale Vámonos con la fiesta, Kai Este güey como farmea Me cae, además es este güey Se la pasa farmeando No, no voy a usar su moneda que tiene aquí, güey Es aquí, ¿no? Sí, es aquí A ver qué sale ahorita Ok, tiene... Está el doble Z Que tiene el rango aumentado Comazan y Snardole Ok, vamos Espero que salga lo que necesita este güey Primera tirada Decirme suerte Así Esa es la canción Así se pone ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero esta no es una canción Esta no es una canción Esto no es una canción, lo siento Pidan canciones decentes Por favor Esa no es una canción Eso me da miedo Empezamos Primera tirada Primera tirada ¡Korewa más acá! Venga Tres doradas No está nada mal No está nada mal Se acabará el evento ¿Se acabará el evento de la primera? Hay tres doradas, güey ¿Puede ser? No, no creo Venga Zeta doble Z Es el nuevo Esto es nuevo Es una ventaja Comazan Triple S Es de los nuevos del evento Se ve tan tierno este Comazan, güey Este Comazan es amor, güey Ya te sacó Comazan Bueno, ya empezamos bien el evento Comazan Triple S Comazan es amor, güey Siguiente tirada Demoniorco Y Enma Bien No hay problema Dale Siguiente tirada Comazan está conseguido Rojas, ¿en serio? Rojas ¡Koy, Koy, Koy! Basura Pero bueno, igual Ah, mira Escondido en la basura había algo ¡Ja, no mames! Escondido en la basura el Z, güey Lo bueno es que no le di skip, güey Le iba a dar skip, de hecho Le iba a dar skip Ahí está el Z Escondido en la basura Ya nada más falta el doble Z Bien, ¿eh? Muy bien, muchachos Tú muy bien Ahí está el Z Ahí está el Z Ah, sí, Gargantú Oh, perdón Disculpe usted Ahí está el Z Ahí está el Z Venga, la que sigue Sorpréndeme en esa tirada de rojas Güey, es que era una de rojas, güey No esperaba nada en una de rojas Nada en una de rojas Nada Nada Mira, un doble Z en una de rojas Esta Esta tirada me sorprendió O sea, un doble Z y un Z en una de rojas Sin problemas Venga, la que sigue Siguiente tirada Coi, 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 coi Ah, no Sí fue por agua más acá Gracias Tres doradas Sin problemas Tres doradas Vamos 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 Nada Vamos Nada 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 Sorpréndeme No Vamos Con las doradas A ver qué sale ahora sí ¿Se te fue el internet? Venga Mapache Bueno Nada nuevo Nada nuevo Tres doradas Pues sale un triple S que ya tenía Coreua más acá Por favor Vamos a la cuarta tirada Quedan siete Coreua más acá Dos doradas Nada más Vamos Sorpréndeme Algo nuevo Por favor Algo nuevo Por favor ¿Otra vez el Z? ¿Otra vez el Z? En una bola azul En una En una bola roja Sale el Z, güey ¿Es en serio, güey? Ya me salió el Z dos veces Y en una bola roja Literalmente no en una dorada En una bola roja ¿Qué onda con este güey? Está escondido en las bolas rojas ¿Qué le pasa? Venga Por favor Por favor Nada Y ahí está Nuevo Triple S o doble Z ¿Quién será? Ah, doble S ¿Es en serio? Te amo, Sirenita Te amo, Sirenita Te amo Te amo Pero 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 Me fallas Me fallas Ah, yo que me había emocionado Pero bueno Salió el Z otra vez En una bola roja ¿Es en serio, güey? Venga Siguiente Dos doradas Nada Esta es la quinta Faltan seis Estamos a la mitad De la fiesta Literalmente me hicieron Despertarme Hacer mi Mi bonito overlay Tengo sueño, güey Güey, es que ayer fueron siete horas de stream, güey Siete horas de stream ayer Siete horas Siete horas de stream Venga ¿Otra vez tú? Algo nuevo ¿Qué onda con esto? Nada Siete horas de stream ayer, güey Siete Venga Vamos Por favor, muchachos Vamos a la sexta tirada Y el dueño de la cuenta está dormido ¿Te das cuenta? Una dorada nada más El dueño de la cuenta está dormido, güey Vamos Nada Por favor Recuerden que están viendo esto en YouTube Al rato de la repetición No vayan a decir el resultado Si me sale o no me sale algo Nuevo Digo, ahorita No sé que me vaya a salir todavía Estamos a la mitad Pero bueno No vayan a decir si me salió O no me salió doble Z ¿Verdad? Dieciocho Venga, nada Es una dorada Malto 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 mapache Te odio, güey Vamos a la séptima tirada Séptima tirada Corewa más Ay, güey Corewa más acá Agua, ¿no? Agüita porque es muy temprano Tengo la boca Tengo la boca seca Eso de hacer stream a las siete Digo, a las nueve de la mañana Ya me desacostumbré, ¿saben? Ay, agüita Agüita Venga Nada Nada El WhatsApp que no se vio El WhatsApp de mi jefe Para ver cuando me toca trabajar Ahorita lo veo Así de Tengo miedo con mi jefe De Mi jefe se toca trabajar mañana Y yo Espérense, no Por favor, que no ¿Otra vez tú? Bueno, ahí viene algo nuevo Algo nuevo Vamos Doble Z Bien El doble Z Bien El doble Z Bien Bien ahí el doble Z Ahí está Ya nada más falta Un triple S Para acabar el evento, ¿no? Ahí está el doble Z Qué hermoso es el doble Z Qué hermoso es el doble Z Captura de pantalla Listo Digo, no es mi cuenta Pero bueno, ahí está el doble Z O sea, es amor, güey Para que le diga a Dominic Dominic, ve lo que te salió, güey Listo Doble Z Dieciocho, ¿qué crees? Como que hoy tomó la suerte No estuvo tan bien Hoy sí tu doble Z Me 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 fue indiferente Salió lo que necesitábamos Y menos de la mitad, güey O sea, estuvo bien ¿Qué más falta en este evento? A ver, déjenme ver Qué más falta Vamos a la octava Tirada Ahí faltan Faltan dos Jokais Nada más, ¿no? Ah, no, nada más falta Cruncha Bueno, es Nartle No, sí es Cruncha Cruncha, Cruncha, Cruncha Cruncha Falta nada más Cruncha Triple S Y ya Y acabamos el evento Solamente falta Cruncha Cruncha Fue una tirada Fue un evento rápido Bastante rápido La verdad Vamos, octava tirada Coregua Más acá Nada más uno Es que no recuerdo Cómo se llama en español Esca Escarabajo Chafarabajo F por ti F por ti, muchacha F por ti F por ti Yo qué A mí sí me salió Lo que necesitaba Bueno, a mí no Dominic Tengo hambre Tengo que ir a desayunar Voy a calar O sea, en serio Un A Me salió de una bola dorada Me salió un A En una bola dorada Es que era un S, güey Ya lo sé Es que es temprano todavía Un A En una bola dorada En serio Un A En una bola dorada Vámonos a la novena tirada Coregua Más acá Coregua Más acá Dos dorados Nada 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 Por favor Dame algo Dame algo Otra vez Comazan No me quejo Comazan Ya lo teníamos Vamos Otro pase Venga señores Necesito El arecito La rosa de Guadalupe Por favor Porque así como que no Siento que no me va a salir Por favor Por favor Por favor Por favor Más aire de rosa de Guadalupe Y me cortan El Me cortan El arecito La rosa de Guadalupe Me cortan El arecito De la rosa de Guadalupe Gracias 18 En serio Mi arecito Mi arecito Se cortó Se cortó El arecito Nada Gracias 18 En serio Te extraño ¿Otra vez? Comazan Está bien que me quieres Pero tres veces Comazan Está bien Vamos Ay güey Salí yo en Salí yo en Yokai Mira Ahí estoy Güey Cuando Cuando era joven Y me sentía samurái Ay que guapo Era cuando yo estaba Y tenía cabeza de cono Abuelo No eres tú Cómo no Así soy Mira Igual de cejón Y pelón Que yo Y Te odio Momotaronian Última tirada Última tirada Y ya acabamos La fiesta Última tirada Y acaba la fiesta Y Dominic no vino ¿Te das cuenta? Dominic no llegó Ya sé que no va a salir Koreba más acá Mira salieron Tres doradas Y dos moradas Igual que la otra vez Entonces A ver Espérenme Esto necesita Inspiración Venga Venga Si no sale Con esto Por favor Vamos Necesito Inspiración Vamos ¿Saldrá O no saldrá Dieciocho Por favor Tu suerte Me dará mala suerte Sé que igual Con esta canción Igual Youtube Me lo va a desmonitazar Desmonitazar Pero me vale No te preocupes Por favor Vamos Vamos Venga Por favor Te odio ¿Otra vez el Z Me salió Tres veces el Z Tres veces el Z ¿Saben? Venga Última tirada Ahí está Nuevo 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 Es tierna Es bonita Pero no es lo que necesitaba No me quejo La verdad estuvo muy bien La fiesta Kai Estuvo muy bien La fiesta Kai Estuvo muy bien La fiesta Kai La verdad No me quejo Digo No salió El triple S No salió No diga nada Shhh Nadie vio nada Es que no No supe contar Ay Perdón Esa era la onceava Shhh No le digan a Dominic Dominic está ahí No todavía no Espérate todavía no Va el extra Como ya Vamos a ver el extra El fuá Dominic no viste nada Ah diablos Lo va a ver la repetición ¿Yo qué güey? No es mi culpa Última Última Diablos Nada Dieciocho Gracias por la mala suerte Ya sé Bueno Ahora sí Nos vemos señores Aquí acaba el directo para Youtube Y yo creo que al rato Como en una En unas cuatro o cinco horas Como a las cuatro No como a las tres de la tarde Voy a hacer stream Ya sé Me dio satisfecha O sea no fue No estuvo tan mal la fiesta Literalmente conseguimos Casi todo del evento Y aparte Los buenos Los buenos Son el Z Y el doble Z Ya el otro es como un extra Pero bueno Por cierto Ayer que tuviste fe Ganaste Ganaste puntos Con este En la apuesta De 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 las cartas De Pokémon Sí Literalmente Sí gané Mis duelos Ayer De Pokémon Con este Gané Cuatro o cinco duelos Ayer Entonces no estuvo tan mal Sale Cuídate Nos vemos Cuphead Y bueno Adiós toda la gente Nos vemos Al rato Adiós Por cierto Si no me siguen en Twitch Síganme Ahí está La descripción En mi En la Este Bueno El canal En la descripción Adiós Bye